Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengan un buen día todos ustedes. Que tengan un buen día, perdón. Mi nombre es Alberto Márquez. Soy el encargado de los amplificadores de señal celular aquí en Syscom. Vamos a ver esta presentación. Como dice ahí en su pantalla, soluciones para mejorar la señal a modems y teléfonos celulares. Esta viene siendo la categoría o la clasificación para vehículos. Porque hay que tener en cuenta que las soluciones para mejorar la señal o mejor conocido también como amplificadores de señal celular. Los podemos encontrar para casa o oficina y también podemos encontrar para una solución en exterior. Entonces en este caso vamos a ver la parte de vehículos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ok, tal vez algunos se han de preguntar este, pues para qué servirán los amplificadores de señal celular en un vehículo. Y pues es válido preguntarse eso, tenga en cuenta que no va a ser el único. Pues para qué servirá este, un amplificador de señal en un vehículo. Pues obviamente, pues casi el nombre lo dice, va, pues para amplificar la señal celular. Pero ¿cuándo ha de ser bueno esto? Pues prácticamente en todas partes, ¿verdad? Uno piensa que la mejor en áreas rurales o en áreas alejadas o cuando uno va en carretera. Pero también en la ciudad es este, conveniente amplificar mejor la señal. Y ahorita vamos a ver el por qué. Pues ahora sí que la mayoría de los automóviles o vehículos, ya sea un sedán, una pickup o trailer, camioneta, cualquier tipo de vehículo, pues están cubiertos de metal, ¿verdad? Entonces, ese metal es el que nos, este, afecta en el sentido de que hace que rebote la señal. Porque uno de los materiales que no penetra o no atraviesa la radiofrecuencia, las ondas electromagnéticas, es el metal. Entonces, este, al debilitar la señal ya dentro del vehículo, vamos a experimentar problemas de llamadas o, este, problemas con la transferencia de datos. Entonces, es por eso que vamos a requerir de un amplificador de señal celular, ya sea en la ciudad o en área rural, o cuando vamos en carretera. Entonces, como dice aquí, al estar bajo el nivel de señal, voy a poner aquí el puntero, al estar bajo el nivel de señal, traerá como consecuencia una calidad, o perdón, una mala calidad de voz en las llamadas y una baja transferencia de datos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre, entre uno y otro, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta estos datos o estos parámetros de por qué se debilita la señal dentro del vehículo. Cabe mencionar también que cuando nos retiramos de la torre de celular, cuando ya estamos distantes, pues también se ve más afectado todavía la señal dentro del vehículo. Entonces, este, esos son uno de los datos que indican el por qué, este, se debilita la señal, el por qué es conveniente trabajar con algún amplificador de señal celular, ¿sí? Ok. Aquí una pequeña explicación sobre la diferencia entre lo que viene siendo la llamada telefónica y la transferencia de datos. Entonces, la llamada telefónica normalmente la utilizamos cuando hacemos una, una llamada hacia un teléfono celular o hacia un teléfono fijo, ¿sí? Ahí estamos usando la línea telefónica del dispositivo. Cuando hacemos una llamada, pues es muy común ahorita hacer llamadas por WhatsApp, por Messenger o Hangouts, cualquier tipo de aplicación. Pues ahí realmente estamos haciendo uso de datos, los datos del dispositivo. Entonces, por eso es muy conveniente, este, amplificar este, la señal para, este, beneficiar o para mejorar tanto la, la, la llamada de línea telefónica como la transferencia de datos, ¿sí? Este, este, las pruebas indican incluso cuando lleguen a tener el primero, prueben cómo, cómo se comporta la velocidad de datos con el teléfono celular directamente y cómo se comporta la velocidad de datos a través del amplificador. Vamos a notar ahí una gran diferencia de velocidad tanto en la bajada como en la subida de datos. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, hagan una prueba, observen su celular cuando hagan los dos tipos de llamada. Para esto, pues hay que apagar el Wi-Fi y encender los datos. Entonces, cuando hacemos una llamada telefónica, el ícono, si estamos en una red 4G, el ícono se va a cambiar a una red 3G, porque la llamada telefónica va sobre el 3G y el 2G. Cuando hacemos una llamada, este, por medio de alguna aplicación, mencionando ahorita las de WhatsApp, Messenger o las que tenemos aquí arriba, cuando hacemos una llamada de ese tipo, este, estamos utilizando los datos. Entonces, el teléfono se va a, va a permanecer en la tecnología 4G o si estamos bajo una red 4.5G, ahí también se va a mantener, ¿sí? Entonces, espero que con esto ya quede un poquito más claro la parte de diferenciar la llamada telefónica y la transferencia de datos. Aquí la transferencia de datos aplica también para la parte de GPS. Muchos vehículos ahorita traen GPS. Entonces, los GPS tienen un receptor, este, que es para la parte de GPS o de los satélites para lo de las coordenadas. Y tienen un transector para la parte de enviar o envío de datos, o sea, enviar la información a través de la plataforma celular. Entonces, tengan en cuenta que el amplificador de señal celular no solamente le va a mejorar la señal al teléfono, al dispositivo móvil, sino también al dispositivo GPS, por mencionar un ejemplo. Ya ahorita también es muy común traer este videovigilancia en vehículos. Entonces, las DVR también hay algunas que se conectan vía celular. Toda la información la están enviando vía celular. Entonces, a las grabadoras de videovigilancia también les vamos a mejorar la señal para el envío de esa información o incluso para el video en tiempo real. Entonces, es muy importante también eso, tener eso en cuenta. Hablando de otros modems o aplicaciones, hace poco recibí una llamada de un cliente donde necesitaba mejorar la señal celular a un camión de pasajeros. Porque en dicho camión de pasajeros, traían una aplicación donde se descargaba toda la información de la cantidad de pasajeros que bajaban, que subían. Pues ahora sí que todo lo que es la información que se requiere del pasaje, ¿verdad? Entonces, como la información la enviaban vía celular, pues necesitaba el camión traer buena señal o a donde llegara que hubiera buena señal celular. Entonces, todas esas aplicaciones que ya ahorita están surgiendo por necesidades del usuario final o de algún integrador, muchas están relacionadas con el envío y recepción de datos vía celular. Entonces, por eso el título está mencionado ahí de que para mejorarle la señal celular a modems y a dispositivos celulares, que en este caso pues sería el celular. Entonces, tengan muy en cuenta esa parte para poder ofrecer con mayor confianza los amplificadores de señal celular. ¿Sí? Va a mejorarle a todos aquellos dispositivos que trabajen a través de la red celular. Bueno, esto fue un intro ahí sobre el funcionamiento de los amplificadores y el por qué debemos de traer un amplificador en el vehículo. Vamos a conocer los amplificadores que tenemos ahorita disponibles para que se vayan familiarizando con ellos. Aquí cabe también mencionar que estos productos están bajo la marca WeBoost. WeBoost es una marca de Wilson Electronics. Wilson Electronics es una compañía o es un pionero en esto de amplificadores de señal celular. Prácticamente, Jim Wilson fue el que empezó con esto de amplificar la señal celular. Y hace algunos, hace algunos años, si no me equivoco, hace como unos 20, 30 años que empezó con esto de los amplificadores de señal celular. Wilson, Wilson Electronics, WeBoost, es una marca 100% americana, 100% hecho en Estados Unidos. Entonces, son productos de alta calidad y de mucha confiabilidad. Entonces, tengan muy bien en cuenta esa parte. Ok, aquí en pantalla tenemos el Dry 4GM, que viene siendo el modelo 470-121. Este modelo, e incluso ya la mayoría de los amplificadores de señal celular bajo la marca WeBoost, son triple banda. ¿A qué me refiero con triple banda? Pues que amplifican diferentes bandas de frecuencia a la vez. En este caso estamos viendo que amplifica la de 850-11900 y la de 1700-2100. Esta es una sola banda, la de 1700-2100 se le conoce como banda 4. A la de 1900 se le conoce como banda 2. Y a la de 850 se le conoce como banda 5. Entonces, es un triple banda. ¿Por qué es importante conocer cuántas bandas o qué bandas amplifica el equipo? Pues porque eso nos va a dar una idea de qué es lo que va a amplificar el equipo. Si 3G, 2G o 4G, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es triple banda, podemos garantizar también las tres compañías fuertes aquí en México y en la mayoría de Centro y, pues, prácticamente en toda América, ¿no? O sea, son las tres bandas que se utilizan en todo el continente americano. Normalmente, las bandas de 850-11900 las utilizan los carrier o los operadores para mandar el 3G o 2G. Y la banda de 1700-2100 la utilizan para mandar el 4G. Entonces, con este amplificador podemos garantizar, repito, las tres compañías. Entonces, bueno, por mencionarte el C, el Movistar y AT&T aquí en México, vamos a garantizar el 2G, 3G y 4G. Acuérdense que si garantizamos 2G y 3G, estamos garantizando la llamada telefónica, ¿sí? Si garantizamos 3G y 4G, estamos garantizando una buena transferencia de datos, sobre todo si es 4G. ¿Sí? Este, ahí las tecnologías, una de sus diferencias es la velocidad de datos que maneja cada uno. Y ahorita una de las que es más rápido, pues, es 4G. A lo mejor algunos ya han visto, incluso, pues, Telcel lo anuncia mucho. El 4.5G es una tecnología reciente. Esa está trabajando en otra banda, en la de 2600 MHz. Wilson o WeBoost ya me dijeron que a finales o a mediados de este año ya debe estar saliendo el primer amplificador con la banda de 2600 MHz para poder garantizar el 4.5G. ¿Sí? Espero que yo creo que en este año, tanto Movistar como AT&T, también ya la empiecen a implementar. Y lo más seguro es que también la utilicen para mandar el 4.5G. Ok. Entonces, continuando aquí con las especificaciones del 4.70-121. Pues, sí, ya mencioné que soporta todas las bandas, todas las tecnologías que se están manejando. Tiene una ganancia máxima de 50 dB, suficientes ahí para mejorar la señal dentro del vehículo. Trae conectores SMA hembra. Y, pues, es un kit, ¿verdad? Incluye todo lo necesario para su funcionamiento. Como podemos ver aquí en la imagen, su antena exterior, antena interior, amplificador y cable, ¿verdad? Entonces, sí tener en cuenta que ya viene todo listo para su funcionamiento. Igual, aquí continuamos con el 4.70-121. Viene en una caja muy presentable, como para tenerlo ahí en el mostrador y para una venta ahí en caliente. Muchas veces, este, el cliente, pues, ve ahí el negocio y ya cuando ve algo que le pueda llamar la atención, pues, sabe de qué se va a tratar. Entonces, es importante también tener uno en el mostrador para una venta en caliente o para mostrarlo ahí rápido al cliente. Su instalación son fáciles. Todos los amplificadores para vehículo, en la mayoría, son de instalación rápida. Traen antenas de montaje magnético para el exterior. Y, pues, para el interior, este, aquí se alcanza a notar la interior, traen un pegamento que es donde, que va a servir para pegarse donde se requiera más la señal, ¿sí? Entonces, traen cables delgados también. Aquí se alcanza a notar un poco, es cable delgado. Eso nos va a servir para pasarlo por el medio de las, empaque de las puertas, este, para una rápida instalación, ¿sí? No se necesita ninguna configuración. Prácticamente es poner, este, se ponen las antenas, se instala el amplificador, al último se enciende, ya cuando todo esté conectado. Y esperamos alrededor de un minuto en lo que tarda el teléfono en refrescar su señal, ¿sí? Porque el amplificador, prácticamente, en cuanto lo encendemos, dos, tres segundos y ya está amplificando toda la señal y amplifica todas las bandas a la vez, amplifica todas las compañías a la vez y amplifica todas las tecnologías a la vez. Porque es una de las preguntas recurrentes, que sí, ¿qué banda amplifica o qué tecnologías? Al ser un triple banda, este, va a amplificar todo a la vez. En cuanto uno lo encienda, se va a empezar a amplificar. Nada más, como comentaba, hay que esperar alrededor de un minuto o minuto y medio en lo que tarda el teléfono en refrescar la, la nueva señal. Y ahí es cuando ya podemos disfrutar de una mejor señal y de una, para mejorar la llamada telefónica y la transferencia de datos. El Drive 4GM se especializa o se diferencia de otros, porque este, bueno, aquí la M indica que es multiusuario. ¿Qué quiere decir multiusuario? Que le va a dar señal a todos los que vayan dentro del vehículo, ¿sí? O sea, la antena esta que estamos viendo le va a mejorar todo lo que vaya en el vehículo. Por decir, si trae el móvil GPS, al conductor, al copiloto y a los pasajeros, a todos les va a mejorar la señal. Por eso se llama el Drive 4GM de multiusuario, ¿sí? Entonces, tener en cuenta. Incluso este es uno de los amplificadores que más se vende, es de los que se le conoce como el best seller. Tenemos el Drive Sleek, el 470-135. Este amplificador o este kit de amplificador es monousuario. Monousuario, ¿por qué? Porque solamente le va a mejorar la señal al dispositivo que se ponga aquí en la base, que a la vez viene siendo antena. Entonces, el Drive Sleek, eso es lo que tiene, ¿verdad? Que solamente le va a mejorar la señal al dispositivo que vaya instalado aquí en la base. Igual es un amplificador triple banda. Garantizamos las tres compañías, las cuatro compañías. Aquí, pues, las bandas, les mencionaba que 850 lo pueden relacionar como banda 5, banda 2,900 y la banda 4, la banda de 1,700-2,100. Es especial para 4G, 3G y voz. Aquí, aunque no diga LTE, pues, es igual, o sea, 4G es la generación, LTE es el nombre o la tecnología que están utilizando en esa generación. Pero al hablar de 4G, nos referimos también a LTE. Este, igual, viene en kit, incluye todo lo necesario para su funcionamiento. Sí, nada más les digo tener en cuenta que este es monusuario. Solamente le va a mejorar la señal al dispositivo que se ponga aquí en la base, que viene siendo también la antena. Igual, viene en su respectiva caja para tener en mostrador. Aquí se ve una imagen de cómo se pone el teléfono celular en la base del amplificador o de la antena interna. Lo podemos colocar en las rendijas del aire acondicionado. Sí, como esto puede ser muy práctico para los Uber, que tienen que ir viendo ahí el teléfono para algún próximo cliente o para lo del mapeo de las direcciones. Sí, entonces, el Drive Sleek se presta mucho para eso, ¿no? Para los que quieran ir viendo el teléfono ahí en frente, en el tablero del vehículo. Este, trae una antena para el exterior compacta, aerodinámica, también pues bastante elegante, ¿verdad? Para que el vehículo se vea o se siga viendo bien. Este viene siendo el Drive Sleek, el 470-135, también uno de los amplificadores que se está vendiendo bastante. Sí, sobre todo por esta parte de lo manejable que es. Esta base que estamos viendo aquí, puesta en el tablero, está sujeta nada más a un tipo chupón, por así decirlo, que trae un imán. Entonces, al despegarlo de ese imán, podemos seguir con el teléfono en la carcasa o en la base del Drive Sleek. Y ya lo podemos poner en medio de la consola o en medio ahí del vehículo o llevárnoslo al oído para en caso de que fuera una llamada telefónica. Sí, entonces, ese es práctico para moverlo a la necesidad que necesitemos o requeramos dentro del vehículo. Ok, entonces, quedamos ahí con el Drive Sleek, el 470-135. Continuamos, pues aquí todavía seguimos trabajando con el Drive 3G Flex, que es el modelo 470-113. Este tiene la opción de flex o, por así decirlo, de flexible, porque se puede usar tanto en el vehículo como en una casa o una oficina, para cubrir un área ahí pequeña en la casa. Pero esa es la flexibilidad que tiene este modelo. Aquí observen, este es doble banda, no es triple banda como los otros dos, este es doble banda, 850-1900. Entonces, aquí vamos a garantizar la transferencia de datos del 3G y la llamada telefónica, que también nos da el 3G y el 2G. Igual sirve para todas las compañías, pero principalmente aquí para el 3G. 3G y 2G es lo que nos va a servir el Drive 3G Flex. Tiene una ganancia de 41 dB y trae lo necesario para funcionar, tanto dentro del vehículo como para instalarlo en la oficina. Sí, a veces llegamos a alguna casa de campaña o una casa de campo o algún área donde hay poca señal, pero ya no vamos a estar dentro del vehículo, sino vamos a estar, no sé, hasta se me ocurre un camper, esos que se utilizan mucho para las construcciones. Este, y ya lo colocamos, lo quitamos del vehículo y lo ponemos en el camper ya para estar trabajando ahí en el escritorio con mejor señal, ¿verdad? Entonces, esa es la flexibilidad que ofrece el Drive 3G Flex, el modelo 470-113. Igual viene en su caja, todo dentro de una caja, fácil también de instalar. Aquí se alcanza a observar igual los cables que manejan los de vehículo, muy delgadito. Lo podemos pasar por los empaques de las puertas, ¿sí? Muy práctico. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Aquí cabe mencionar, este modelo, la verdad yo pensé que era algo, un equipo muy grande, muy robusto. Pensé que se iba a ver muy grande dentro del vehículo, pero en realidad es una cosa pequeña, que apenas cabe en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, para que se den una idea del tamaño de lo que viene siendo el amplificador. El Drive 3G Flex solamente cuenta con esta antena, que es la exterior. Esta antena ya trae cable y conector que llega y se conecta aquí. Entonces, aquí mismo tenemos el amplificador y la antena de servicio, como se le conoce, ¿verdad? Aquí vamos a estar emitiendo la señal dentro del vehículo o en la oficina. ¿Sí? Entonces, es algo compacto, es algo pequeño y muy práctico también de instalar. Trae los dos adaptadores de corriente, el de CD-ACD, que sería el que se utilizaría en el vehículo, y el de corriente alterna, corriente directa, para conectarse en el tomacorriente de la casa o de la oficina. Entonces, así de práctico y de sencillo es el Drive 3G Flex, modelo 470-113. Ahora pasamos al Drive 4G-X OTR Track, el modelo 470-210. Este modelo, me voy a adelantar aquí tantito para que se den una mejor idea en dónde se aplica. Este, casi el mismo nombre lo dice, es principalmente para los trailers. Sí, está diseñado para los trailers. Igual viene con todo lo necesario para su instalación. Le hicieron una mejora a este kit, donde le agregaron estos extensores, para si la antena quiere, necesita quedar aquí en corto, o necesitan que extenderla a que quede más arriba del camión, del trailer. ¿Sí? Igual viene en su respectiva caja todo el kit, todo lo necesario. Entonces, tengan en cuenta que el Drive 4G-X OTR Track, este, es especialmente para los trailers, para los traileros. Entonces, para que se los ofrezcan, ya sea directamente al chofer, o en su caso, al dueño de la flotilla de trailers. Es muy común ahorita que el dueño, o este, o los responsables de la flotilla, quieran estar en contacto, en comunicación con el trailero. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿verdad? El Drive 4G-X OTR es una buena opción para ofrecer a todas estas compañías, este, fleteras. Todas esas compañías que quieren estar, este, bien comunicados con su, con su camión, con su, bueno, pues más bien ahí con el chofer, ¿verdad? O sea, recuerden, la mayoría ahorita de los trailers traen sistema GPS. Entonces, no solamente le vamos a mejorar la señal al celular, también se la vamos a mejorar al dispositivo GPS. Entonces, tengan en cuenta este producto para ofrecerlo a todos sus clientes que tengan, este, trailers. ¿Sí? Este, también puede ser, este, aplicado en los, en los camiones, este, de pasajeros, ¿verdad? Ahí, principalmente, para darle servicio al área de, del, del, del chofer y del copiloto. ¿Sí? Entonces, el Drive 4G-X OTR, el modelo 470-210, es triple banda, para garantizar las tres compañías, las tres tecnologías. Sí, como bien lo mencionamos aquí, tiene una ganancia de 50 dB. Este modelo, eh, aunque es muy similar al 470-121, al primer modelo que vimos, este, tiene una mayor ganancia y potencia, por, tanto por la antena exterior, como el mismo amplificador, que ya trae un poco más de potencia. Entonces, este, este es el adecuado para los trailers o, o, este, camiones de, de trabajo. Eh, repito, pues igual, incluye todo lo necesario para su instalación. Entonces, aquí tienen en pantalla el Drive 4G-X OTR especial para los trailers. Este, este, si van teniendo alguna duda, pregunta o comentario, lo pueden ir haciendo ahí en el área de preguntas. Ahorita, terminando la, la presentación, podemos, este, contestarlas todas. Este, ok, entonces, aquí, este, terminamos con el Drive 4G-X OTR Track. Esto es de lo nuevo que viene, este, ya, este, fábrica ya los tiene, nosotros nos lo estamos, este, anunciando. Eh, si a alguien le urge esta solución que viene, esta que tenemos ahorita en pantalla y la que viene, este, es cuestión de solicitarlo y en menos de dos semanas ya lo tenemos aquí en, en, en entrega. Sí, por lo pronto estoy trabajando para publicarlo y ya manejar algo de stock. Ok, este viene siendo el Drive 4G-X Fleet, el modelo 470-221, ¿sí? ¿Qué se refiere con lo de Fleet? Pues este, este modelo es exclusivo para flotas, flotas de vehículos. Este, por decir, hay muchas compañías, este, gubernamentales, donde el, el, prácticamente el personal que anda en esas, este, vehículos, pues necesitan que estar comunicados vía celular. O traigan algunos, este, aparatos o aplicaciones que toda la información la envían vía celular. Entonces, el Drive 4G-X Fleet, este, tiene la ventaja de que ya trae una antena para hacer de, de instalación fija, ¿sí? Ya permanente, eso es por eso que se distingue el, el Drive 4G-X Fleet. Ya lo vamos a dejar, este, listo para cualquiera persona que suba o baje del, del vehículo. Es triple banda también, 850, 1900 y 2100 MHz. Vamos a garantizar prácticamente las tres compañías, las tres tecnologías. Entonces, incluye todo lo necesario, incluye, incluso, incluye un montaje NMO 3 cuartos, que es el que nos va a permitir sujetar la, la antena exterior al vehículo, ¿va? Al capacete o al, o al, o al, este, al toldo de, capacete o toldo del vehículo o en la cajuela. La antena es compacta, no, no es así, este, grande. Es de las que se le conocen de bajo perfil. Entonces, este, este, eso es lo que se distingue del 470-221, que es para flotas, ¿sí? Aquí, este, hay que tener en cuenta que, a flotas me refiero, es que cada vehículo va a traer un, un, este, un amplificador de estos. No vayan a quedarse con la idea de que le ponemos el amplificador a un vehículo y le va a dar señal a todos los demás. No, es nada más individual, es por vehículo, ¿sí? Bien, acuérdense que los amplificadores para vehículo, por la ganancia, por la ganancia, por la potencia que manejan, es únicamente señal para el interior del vehículo, ¿sí? Mucha gente todavía está en la creencia, este, o en la idea de que todavía se baja el vehículo y va a seguir teniendo señal, ¿no? Ya al bajarte del vehículo, prácticamente ya empiezas a, si es que hay señal, pues toma señal del exterior, ¿verdad? Si no hay señal, pues no te quedas, este, pues ahora sí que, valga la redundancia, sin señal, hasta que entres al vehículo, ¿sí? Entonces, lo de flota es principalmente porque ya va a quedar fijo el equipo, ¿sí? Es un kit que ya incluye lo necesario para que quede fijo al vehículo. Ahí vemos algunas características, este, como les decía, o sea, por decir, ahorita la seguridad pública es uno de los principales, este, clientes de este modelo, porque, repito, o sea, ahorita, aunque se manejan mucho por radiocomunicación, todavía sigue haciendo mucho la, la uso de la llamada telefónica vía celular y, como les digo, o sea, puede ser que el vehículo traiga el modem GPS, que traiga alguna DVR móvil, que traiga, este, alguna otra aplicación. A todos esos dispositivos les vamos a mejorar la señal con, con el Drive 4GX Flip, ¿sí? Entonces, tengan muy en cuenta este modelo para que lo ofrezcan a todos sus clientes que tengan flotas de carros, flotas de vehículos que tengan, este, alguna aplicación, algún modem para enviar su información. Por decir un ejemplo, u otro ejemplo, es para los repartidores de gas o algún repartidor, este, que tiene que cobrar ahí mismo al cliente, al cobrarle, este, el servicio y, pues, le va a mejorar la señal a la terminal de cobro, ¿verdad? Entonces, tengan muy en cuenta esta parte del Drive 4GX Flip, incluso, pues, de los otros amplificadores que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en pantalla, este, pues, se hace referencia a un vehículo de seguridad pública, fácil de instalar. Repito, en este caso, pues, sí hay que perforar el vehículo para dejar fijo la antena exterior. Aquí, como dice, montado permanentemente. El cable coaxial llega al amplificador. Normalmente, el amplificador se puede colocar debajo del asiento. Este, cable de alimentación y la antena, este, de servicio, la que va a difundir la señal dentro del vehículo, ¿sí? Este, aquí vemos lo que incluye amplificador, antena exterior, antena interior, montaje y cable para la antena exterior. Este, y pegamentos y la fuente de alimentación para el amplificador. Entonces, este es el Drive 4GX Flip. Este, ahorita, de momento, no lo tenemos en stock, pero en cuanto nos hagan el pedido, se los traemos en menos de dos semanas o en promedio dos semanas ya está aquí el equipo. También, este, esperemos que no pase más de dos, una o dos semanas para ya tenerlo publicado. Y también empezar a hacer algunos pedidos para tener en stock, ¿sí? Entonces, Drive 4GX Flip, exclusivo para flotas, flotas de vehículos, ¿sí? O para vehículos que ya quieran tenerlo permanente el equipo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una flota, a lo mejor ya hay alguien que sí lo quiere tener permanente el amplificador, pues ya le pueden ofrecer este, el Drive 4GX Flip. ¿Sí? Este, por último, tenemos aquí en pantalla el Connect RB65, modelo 471-203. Este, este, también es de los nuevos, es de los que estamos esperando ahí este, que queden ya publicados y mandarlos pedir. Este modelo, viene, la parte de RB, quiere decir este vehículo recreacional, conocidos como las casas este rodantes. Los de 65, se refiere a que es de 65 dB. Entonces, este modelo trae todo lo necesario para todas las casas rodantes, o incluso aquí, aquí en muchas partes se utilizan los camper para, para este, para las construcciones. Que ahí llegan y se están ahí en la construcción, no sé, 5, 6 meses, 10 meses, lo que dura la construcción. Pero ahí dentro de ese camper, pues necesitan que tener buena, buena señal celular. Entonces, el Connect RB65, pues es el adecuado, el modelo 471-203. Este modelo, igual, como comentaba, es triple banda. Tiene 65 dB de ganancia. Este tiene más ganancia que los que vimos anteriormente. Hasta 10 o 15 dB es más que los anteriores. Entonces, este es exclusivo para ese tipo de solución. Ya incluye todo lo necesario para su funcionamiento. Vamos a pasar aquí a la siguiente imagen para que se den una mejor idea de su aplicación. Igual, viene en una caja bastante presentable. Entonces, aquí, nada más cabe mencionar que falta otra caja, falta otra cajita aquí aparte, que es donde viene el mástil, el mástil telescópico, ¿sí? Entonces, nada más para que no se van a quedar con la idea de que es una sola cajita, sino es una caja también larga, que es donde viene el mástil. Entonces, como mencionaba, el Connect RB65, modelo 471-203, pues es exclusivo para las casas rodantes, para los vehículos recreacionales, o para todos esos camper que llegan y se estacionan por un determinado tiempo en lo que dura la construcción. Es muy importante tener en cuenta que este modelo del Connect RB65 es para cuando el vehículo llega y se estaciona, no es para utilizarse en movimiento. ¿Por qué? Porque el mástil, pues es bastante amplio, bastante grande. Aquí nos muestra la longitud de 25 pies. Para verlos en metros, este tiene 7.62 metros, el tubo telescópico. Entonces, tiene una suficiente altura para que la antena exterior quede a buen nivel de altura para captar bien la señal, ¿sí? Entonces, como se muestra, trae cable para llegar al amplificador y otro cable del amplificador a la antena interna. Entonces, para todos esos clientes que tienen constructoras, pues les pueden ofrecer este modelo, ¿sí? El 471-203. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿sí? Este modelo incluye dos tipos de fuentes de alimentación. La que viene siendo de corriente alterna a corriente directa, que es la que utilizaríamos en casa o dentro del camper si trae corriente alterna. O un convertidor vehicular de corriente directa a corriente directa para conectarlo así como al encendedor del vehículo, ¿sí? Entonces, está este modelo bastante práctico. Este, y pues algo nuevo e innovador por parte de WeBoost, ¿verdad? Que WeBoost es el líder, WeBoost es el líder en Estados Unidos y Canadá en la venta de amplificadores de señal celular. Es, como había mencionado ahorita, pues es el pionero. Es el que normalmente está a la vanguardia para este tipo de soluciones, ¿sí? Y, pues, constantemente está mejorando y diseñando nuevos productos. Hasta aquí son los amplificadores que tenemos para vehículo. Mi nombre es Alberto Márquez. Soy el encargado de los amplificadores de señal celular. Y estoy en el departamento de ingeniería de radiocomunicación, aquí en SISCOM. Bueno, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo pueden hacer con toda confianza ahí en el área de preguntas para responderlas aquí en este momento. Voy a darles ahí un tiempo por si surge alguna pregunta. Gracias. Gracias. ¿Qué distancia hay entre, o se debe de manejar entre las anteriores? Es una muy buena pregunta. Depende del modelo. Por decir, este modelo que trae 65 dB de ganancia, este sí tenemos que separarlo al menos unos 8 o 10 metros de la antena interior para que no vaya a entrar en oscilación el equipo. ¿Sí? Por eso también le da bastante altura el, ¿cómo se llama? El mástil para poderla separar. En los demás equipos, en los demás, este, como traen baja ganancia, este, va hasta ahora sí como 2, 1 o 2 metros lo que te da el vehículo, ¿verdad? Aquí nada más lo recomendable es que la antena exterior quede en un punto centrado al capacete o al toldo para que la misma estructura del vehículo nos sirva de aislamiento entre la antena exterior y la antena interior. Entonces, aquí por separación en los vehículos no es tanto. Como recomendación en los vehículos, este, la antena exterior, que también es muy conocida como antena donadora, pues nada más como mencioné ahorita, se recomienda colocarla al centro del toldo. También hay que separarla al menos unos 30 centímetros del obstáculo más cercano, por decirlo, ya ahorita los vehículos que traen su propia antena para el radio musiquero, este, pues hay que separarla, ¿verdad?, de esa antena para que la misma antena esa no le haga, no le haga sombra. Entonces, sí es muy importante tener eso en cuenta. Si el vehículo trae quemacocos, también no colocarlo tan cerca del quemacocos, hay que aislarnos, este, para, para que no vaya a entrar en oscilación el sistema. Me preguntan sobre el precio del drive 4GM, 4.70-121. Sobre el precio, lo voy a dejar ahí, que lo consulten ustedes ahí con su ejecutivo de ventas, este, para que les dé su precio que les corresponde de acuerdo a sus descuentos. O igual, si entran a la página, este, ya logueados, también ahí se les va a arrojar el precio del amplificador. Me parece una otra pregunta, dice, ¿el amplificador requiere de alguna orientación especial para colocarlos en los vehículos? No, no requieren de alguna orientación en especial, como mencionaba ahorita, es muy común que lo dejen debajo del asiento, ¿sí? Incluso yo en mi troca traigo el drive slick, y pues también, bueno, ese como está más delgadito, el amplificador, me voy a regresar aquí tantito. Yo en mi vehículo traigo este, entonces, el amplificador de este modelo, el drive slick, realmente es este el amplificador. Entonces, trae un velcro por el otro lado, simplemente lo coloque ahí a un lado de la puerta trasera. Entonces, es muy práctico este modelo. En los demás, en este modelo, como es un poquito grande, casi un poco más grande que la palma de la mano, pues sí es conveniente dejarlo debajo del asiento, ¿verdad? Ahí nada más donde no lo vayan a estar, este, moviendo mucho o, este, pisando, ¿verdad? Debajo del asiento, pero cargado hacia, a donde no lo vayan a estar pisando. Me preguntan que si el amplificador puede radiar al exterior del vehículo. Este, no, como les había mencionado, la mayoría de los amplificadores van a radiar nada más dentro del vehículo, ¿sí? Este, como tienen baja ganancia, baja potencia, es nada más para el interior del vehículo. Si el amplificador trae más ganancia, más potencia, este, necesitaríamos que separar más esta antena para que no entraran en oscilación. El único que sí trae más ganancia fue el último que vimos, que fue el RB65. ¿Sí? Este modelo es el que trae 65 dB de ganancia, pero porque lo vamos a aplicar en campers. Ya un camper mínimo, pues anda midiendo entre 3, 5 metros, ¿verdad? Entonces ya nos da más opción de separar las antenas. Entonces, este modelo igual es nada más para el interior del camper. Aquí se pudiera experimentar de que, digamos, si para este lado está la antena, porque para acá está la torre de celular, y queremos radiar un poquito hacia afuera del camper, la antena panel la colocamos, pero del otro lado, apuntando hacia afuera, para que pueda radiar ahí unos metros fuera del camper. ¿Sí? Pero la aplicación correcta es como lo estamos viendo aquí en pantalla. Me preguntan que si qué distancia máxima puedo tener de la amplificación. No sé si se refiere ahí a la cobertura, pues como mencionaba, la cobertura es normalmente para el interior del vehículo. ¿Qué largo promedio tienen los kits, los cables del kit? Este, hay unos, aquí lo vemos, me voy a regresar tantito. Este, por decir, este modelo, el RB65, trae un metro de, perdón, un jumper de 9.14 metros, y uno de 4.57 metros de largo. Este trae dos jumper. Sí, estos sí están bastante largos por el tipo de aplicación que es. El Drive Fleet, Drive 4GX Fleet, este trae uno de 4.27 metros, y este, pues no, prácticamente ese, la antena interior, creo que trae como dos metros más o menos, lo que viene siendo la antena interior, porque estos 4.27 metros son para la antena exterior. Sí, pero anda oscilando entre 5 metros, entre 3 y 5 metros lo que carga cada, cada este, este kit. Sí, igual aquí lo podemos ver, este incluye uno de 4.26 y otro de 4.27 metros. Sí, es en promedio más o menos de 3 a 5 metros los cables que traen. Me preguntan que si voy a compartir el webinar, este, o las diapositivas. Las diapositivas, este, y al igual el webinar, ahorita este webinar está siendo grabado. Entonces, ahorita ya que se convierta, o porque lo tenemos que convertir, y lo subimos a nuestra página, ahí en la página de Syscom, pueden este, me voy a salir aquí tantito ya de la presentación. Podemos entrar aquí a la página de Syscom, se van a webinars, aquí en webinars, deben de entrar, este, logueados, ya que entran con su nombre y contraseña, ahorita, pues aquí está anunciado el que estamos ahorita presenciando, el webinar, se van aquí a cursos anteriores, el de amplificadores, está en la categoría de radiocomunicación, lo filtran aquí para radiocomunicación, y aquí van a estar viendo, a más tardar hoy en la tarde o mañana, ya va a estar publicado el webinar este que estamos ahorita por concluir. Aquí mismo, se van al área de recursos, ver recursos, y aquí van a poder ver el webinar grabado, esto que estamos ahorita, este, platicando, conversando, y también van a poder descargar la diapositiva. Entonces, ahí para, para que estén al pendiente, les digo, más tardar hoy en la tarde o mañana, ya debe estar publicado esto, ya debe estar arriba en la nube. Es una manera ahí de, de poder, este, ver y descargar todos los webinars anteriores. Entonces, aquí, este, nada más de radiocomunicación, hay 109 webinars anteriores. Si les interesa alguna otra categoría, pues es nada más cuestión de filtrarlo. Aquí hay bastantes de, de amplificadores, por decir, esta información para instalar los amplificadores, métodos para medir la señal celular, conozca el funcionamiento de los amplificadores, este, pues hay otros, ¿verdad? Ahí hay uno muy bueno también para los que quieran, este, enviar señal a alguna comunidad alejada. Entonces, aquí en el área de webinars pueden descargar, este, las diapositivas y el video este que se está grabando. Me preguntan aquí que si, si se implementa el amplificador en un camión urbano, de autobús o de turismo, que si puede radiar a algún, este, bueno, que si hay algún modelo que pueda radiar todo el interior del, del autobús. Pues pudiera ser este modelo, el RB65, el último que estábamos viendo. Pero, pues en vez de utilizar el mástil, pues sí dejar la, la antena más fija, ¿sí? Este, o igual podemos implementar el, el, déjeme, vamos aquí ponerlo, la presentación. Podemos ofrecer este, el, el, el DRIDE 4G XTRACK, pero en vez de utilizar esta antena, la, la, la antenita que trae ahí para la, para la, la cabina o el camarote, cambiarla y ponerle una antena tipo panel, como, como se muestra aquí en el RB65, para que radie todo el interior del, del camión de pasajeros. En el camión de pasajeros, muchas veces lo que les interesa mejorar la señal, es al modem que, que da Wi-Fi. Entonces, a lo mejor puedes implementar este, simplemente el, el, el DRIDE 4G XOTR y la antena, ponerla lo más cercano al Wi-Fi, para que, para que le mejore la señal celular y tengan una buena transferencia de datos vía Wi-Fi, ¿verdad? Entonces, están esas dos opciones para, para en caso de, de querer mejorar la señal en algún camión de pasajeros, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Márquez, estamos ahí a la orden, ahí está mi correo, a marquez, arroba, ciscom.mx. Si no hay alguna otra duda, pregunta o comentario, pues, de mi parte sería todo. De verdad, les agradezco su, su tiempo y el espacio que me brindaron. Que tengan un buen día y un excelente fin de semana. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego.